Muchas veces Internet se convierte en una fuente de peligros gracias al mal uso que le dan personas inescrupulosas o molestas. Así le ha sucedido a Catalina, que entiende que no saber manejar esto puede resultar peligroso. Veamos cómo evitar este tipo de riesgos. Twitter y Facebook cuentan con herramientas que te permiten manejar la llegada a tu cuenta de personas que quieren hacerte daño, ofenderte o simplemente molestarte. Un simple bloqueo o incluso un reporte por uso de lenguaje ofensivo te pueden ayudar. Nuestro correo electrónico puede ser un caballo de troya para este tipo de personas. Utiliza los filtros anti-spam, instala en tu computador antivirus confiables y si tienes dudas con correos de tu banco, dirígete directamente a tu entidad financiera. Utiliza claves difíciles de adivinar y no las compartas con nadie. Tu información es importante y alguien podría querer vulnerar tus cuentas de correo o de redes sociales. Por último, busca en Internet información y otras herramientas. Así podrás tener una experiencia más segura mientras usas esta fabulosa herramienta.